Música Hey colegas, aquí Kilen y os traigo otro vídeo de Pokémon Sunimun y es que parece ser que se ha filtrado lo que podrían ser los Pokémon iniciales y las portadas de los juegos de Pokémon Luna y Sol la verdad es que puede ser fake, no se puede decir que esté confirmado sino que esto es una filtración y puede ser fake o una filtración pero sinceramente si es un fake es que está muy bien hecho es que parece real yo es que sinceramente me lo creería salvo por las portadas que me parecería muy pronto que se anunciaran las portadas pero oye, todo es posible todo es posible porque una vez que empieza a salir toda la información de Pokémon de los nuevos juegos empieza a traca, 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 traca y sale todo así que como veis la primera imagen que os traigo aquí nos informan bastantes cosas aunque no lo parezca arriba del todo tenéis lo que podrían ser las portadas del Pokémon, o sea, lo que sería Pokémon Luna lo traeré más cerca porque tengo otra imagen que se ve más de cerca de Pokémon Sol solo traigo, o sea, esa imagen pequeñita que veis ahí que ahora la ampliaré, la veréis ahí para que se vea un poco que a mí me recuerda ahí un Pokémon eléctrico ahí como Magnetrix se llama no sé, mira, que es el Pokémon favorito de mi sobrina pero este, la mega evolución o sea, no, pero se ve que no es él o sea, se ve ahí como un león o no sé, pero me llama muchísimo la atención podría ser de tipo eléctrico o fuego yo qué sé, es que me lo estoy inventando ahora mismo también vemos la silueta de los primeros iniciales o sea, los starters así que ya definitivamente confirmamos la séptima generación ¿vale? ya la confirmamos y también vemos los que podrían ser los entrenadores los nuevos entrenadores que la verdad es que parecen como más mayores como si tuvieran ahí 15, 16 años, ¿no? o por ahí más o menos, ¿no? el chico ahí parece un poco así como de 15 y no los típicos chavales de... hombre, en Pokémon X e Y se veían que eran como un poco más mayores de lo que se podría ver normalmente que parecía un chaval de 10 años pero me gusta este estilo, ¿no? porque ya cada vez más hay más fans de Pokémon de gente adulta y, o sea, al final se está expandiendo ya, ¿no? las edades pero ese no es el tema vamos a ir poco a poco con esto vamos allá, vamos allá bueno, como estaba diciéndonos sobre la portada aquí os la traigo más en imagen o sea, más grande que parece así como un águila pero también como si fuera un águila dragón por las alas lo digo más bien y si os fijáis bien en la terminación de la cola lo que podría ser la cola tiene ahí lo que podría ser el prisma de la nueva megapiedra que ya sabéis que en los nuevos logotipos aparece os dejaré aquí mi teoría sobre esto de la nueva megapiedra lo digo así, mega nueva piedra porque es como lo de... bueno, lo tenéis ahí en ese vídeo, ¿vale? así que si queréis saber sobre ello pinchar ahí y lo tendréis también en la descripción por si no lo estáis viendo desde un móvil y también por encima justo de la sala si veis también parece que tiene esos rombos que parece ser algo... no sé, no sé está bastante chulo este... es que si fuera real los dos pokémones tanto este como el de sol que hemos visto la silueta es que pinta de maravilla y la portada también me encanta la portada y lo que vemos en el chico es o sea, como he dicho antes, ¿no? es un chico bastante así mayor y es que parece el dibujo del arte de Green Freak o sea, es que parece auténtico y como veis en la mochila le cuelga el rombo el rombo de la nueva Mega Piedra se ve esto bastante, bastante interesante vamos a lo que nos llama la atención ¿no? lo de los Pokémon Started y es que como habéis visto están aquí las siluetas así que vamos a ir con el Pokémon tipo planta que ahí lo tenéis o sea, es súper simpático me recuerda a un Gogoat, ¿vale? así que es por eso lo único por lo que me echaría para atrás porque se parece un Gogoat me parece muchísimo y no sé si es que igual por eso mismo es un poco fake es que no sé chicos qué deciros si es real o no pero es que parece muy real porque es que luego si os fijéis de fondo tiene como si fueran los o sea, los Sprite y todo dentro del juego no sé, es que no sé qué deciros chicos pero a mí sinceramente el modelo este me gusta bastante me gusta vamos a ir con el inicial de fuego ahí lo tenemos es un osito un osito de fuego ay Dios es que es súper mono es súper mono y como habéis visto en la anterior captura se veía mejor el Sprite del Pokémon que dentro del juego estaría es que es precioso tengo ganas ya de conocer sus evoluciones de cómo sería la segunda evolución o sea, cómo sería la primera evolución y la segunda sobre todo la última evolución pues estaría brutal un oso ahí súper ahí de fuego no sé no sé me llama mucho la atención y ya por último el Pokémon de agua este no sé por qué por su cara de simpatía o lo que sea me ha llamado sobre todo muchísimo este yo creo que este que sería el Pokémon de agua no lo he dicho y es que como veis en el fondo es que se ve lo que es el Sprite también se ve muy borroso pero lo que parece fake es que otra vez aparecen ahí las portadas de de los juegos no lo sé la verdad es que no lo sé si podría ser fake o no pero bueno yo ya sabéis que estoy compartiendo todo lo que sé de Pokémon Sunimune eso es lo que voy a hacer durante siempre que salga algo sobre estos juegos ¿vale? voy a manteneros informados todo el tiempo que pueda y es que madre mía este me ha encantado este Pokémon no sé todavía los nombres no sé los segundos tipos ya sabéis que ahora todos los Pokémon normalmente suelen tener un segundo tipo no lo sé qué tipo sería pero es que es una monada esta lagartija cocodrilo no sé lo que es pero me recuerda a eso a Croco bueno no sé cómo se llama el Pokémon ese cocodrilo me recuerda mucho es que por eso digo que podría ser fake pero bueno pero me gusta me gusta la verdad es que si realmente hacen estos iniciales chapo porque son unos iniciales realmente súper bonitos o sea me gustan me gustan estos iniciales hay algunos iniciales que no me han gustado nada de no sé que no me acuerdo qué generación creo que la quinta no me gustaron los iniciales que pusieron no me gustaron de la sexta sí sí que me ha gustado pero si salen estos me encantaría lo de Go-Goat no sé no o sea lo le llamo Go-Goat porque se parece a Go-Goat ¿no? pero es que parece mucho a él sería un poco copia pero también está muy bien está muy bien yo sinceramente si tuviera que elegir a uno normalmente bueno últimamente a ver normalmente siempre cojo al de fuego y si no al de agua en Pokémon X cogía Chespin porque me gustó o sea fue el tipo planta que más me gustó el Chespin me encantó y la última evolución me encantaba también normalmente cojo el de fuego el de agua normalmente el de fuego pero algunas veces el de agua en esta ocasión estaría muy en dudas tendría que ver la última evolución de cada uno porque estaría en dudas entre el osito este y el cocodrilo es que me encantan me encantan estos diseños en serio por favor yo espero que sea real vosotros ¿cuál escogeríais? si fueran estos los iniciales de Pokémon Sun y Moon ¿cuál escogeríais para pasaros vuestra aventura a Pokémon? quiero que me lo dejéis en los comentarios y como extra os voy a dejar otro Pokémon que supuestamente se ha filtrado y es este Pokémon de que parece como pues como un Wingull ¿no? sería un Pokémon tipo agua volador y la verdad que se parece y la verdad que me parece curioso porque es muy bonito realmente es muy bonito y me gusta me gusta así que esperemos que poco a poco vayan saliendo cosas y otra cosa que veo que esto sí que podría ser cierto ¿vale? y es que veis justo en la imagen de la izquierda justo la circunferencia azul esta abajo hay como una flor de Hawái esa flor que representa Hawái que todavía tengo que traeros ese vídeo estoy teniendo estos días muy poco tiempo ya lo siento y me encantaría traeros ya toda la información que conozco sobre estos juegos así que voy a ponerme a tope para poderos traer todo lo que tengo pendiente para esta semana que va a empezar así que decidme en los comentarios que Pokémon Startup cogeríais si fueran estos y espero que os haya gustado hasta la siguiente AUUR